No te preocupes Por la cama que con otro me empolvaste Que la quemé y compré una nueva El mismo día en que te marchaste No te preocupes por las cóbicas manchadas Que las boté y de tu recuerdo ya no hay nada Gracias a Dios que me deshice de toditos tus recuerdos Y ya no quiero ni pensar en la que me ponía los cuernos Con un imbécil que no te sirvió de nada Ahora te tienes sola, triste y despechada Me rompiste el alma y hoy vas a pagarme por ese desaire El destino cobra y ahora te toca dormir en la calle Ve y busca a tu amante del que te encontraba Están enamorada Pa' que te acompañe y que te arrompe Con las cóbicas manchadas Y así es, Walter López El caballero del despecho Porque ahora vuelves a buscarme con tu cabeza agachada Pidiéndome que te perdone y no seas tan desvergonzada Vete a gemir a otra parte descarada Que pa' fingirse que estás bien acostumbrada No quiero ver tu rostro más mujer ingrata en esta casa Mejor te vas si es que no quieres que te alcance mi venganza No quiero herirte con toditos mis reproches Mejor andate antes que te coja la noche Me rompiste el alma y hoy vas a pagarme por ese desaire El destino cobra y ahora te toca dormir en la calle Ve y busca a tu amante del que te encontraba Están enamorada Pa' que te acompañe y que te arrompe Con las cóbicas manchadas Ve y busca a tu amante del que te encontraba Están enamorada Pa' que te acompañe y que te arrompe Con las cóbicas manchadas Música Música